El día de ayer en horas de la madrugada, eso de las 3 horas con 30 minutos, en las calles Luis Cordero y Gran Colombia del Cantón Guaraceo se produce la muerte violenta del señor Carlos Enrique Hidrogo Tapia, quien recibe una agresión con arma blanca de 3 o 4 puñaladas y se presume que la causa posiblemente, esa es la tesis que se venía manejando, es un ajuste de cuentas. Toda vez que quien fallece o lo exiso estaba siendo procesado por un delito de abuso sexual en calidad de acusado, la audiencia de juicio estaba suspendida. Este delito se dio una agresión a una menor, a quien le había besado y le había tocado sus partes íntimas completamente, sus senos, en el interior de un café internet del que era propietario el hoy exiso. La DINACED y la Policía Judicial se activó de inmediato ante estos hechos y luego de varias informaciones que se obtuvo, pudo ubicar al causante, al supuesto presunto causante de inflexión. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el día de hoy a eso de las ocho y ocho horas y treinta minutos, que se procedió a la pensión del señor Ángel Osvaldo P.M. y como dije, se había llevado, se llevó a pues ya a cabo la audiencia de formulación de cargos, en donde la fiscal que conoce el caso, la doctora Catimerina, ha formulado cargos por delito de asesinato y ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar la comparecencia de la persona causada al proceso y el cumplimiento de la eventual pena. El juez de la causa ha acogido la petición de la señora fiscal y ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva. El plazo que está previsto para la donación de la instrucción fiscal en estos treinta días, se recabará todos los elementos y obviamente la fiscalía tiene la obligación de extender su investigación tanto a los elementos de cargo como de descargo y si es que se descarta la participación de esta persona, tenga la seguridad que la fiscalía tendrá que emitir un dictamen adjetivo.